Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo coche concept car, el Mercedes Benz Vision One 11 y como dice aquí el título, el Mercedes C11 vuelve 100% eléctrico bueno, este famoso coche concept car y laboratorio de prueba rodante de la marca automotriz alemana La Estrella de los años 1970 renació con una mecánica que posee motores eléctricos como los de los modelos de Koenigsegg y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, si alguien tiene ya cierta edad o se ha indagado mucho en la historia de Mercedes Benz seguramente se recuerda al Mercedes Benz C11, un espectacular coche concept deportivo con motor central trasero con forma de afilada cuña que la firma automotriz alemana creó en los años 1970 como un laboratorio de prueba y que originalmente empleaba motores rotativos y bueno, como sabemos la marca automotriz de La Estrella no llegó a ponerla en producción pero aún así se ganó el cariño de muchos incondicionales de esta firma automotriz alemana por su espectacular diseño y bueno ahora bien, entrados dentro del siglo XXI la legendaria marca automotriz italiana o sea, perdón, la legendaria marca automotriz alemana reveló una especie de resurrección de aquel modelo C111 nuevamente como forma de un coche concept car se llama, el nombre de este modelo es Mercedes Benz Vision 111 y como se puede imaginar es una reinterpretación moderna que por supuesto llega ahora con un formato totalmente eléctrico y bueno, presentado dentro del evento de diseño design número 5 de la legendaria marca automotriz de La Estrella 111 posee un aspecto de lo más futurista pero que sigue recordando al legendario C111 ahora es más ancho, muestra unos marcados pasos de ruedas ya renunció a sus faros escamoteables pero su forma, o sea, pero su parte frontal continúa luciendo un espectacular aspecto familiar con la salida de aire dobles sobre el capó y una baja parrilla con ópticas ahora con forma de pixeles gracias a que la parrilla de hecho es un gran panel capaz de emitir diferentes mensajes para comunicarse con el resto de los automóviles y bueno la saga permite la misma fórmula acompañada con un enorme difusor lo que también, lo que se mantiene aquí como no podía ser de otro modo silicónico formato de puertas tipo ala de gaviota heredado del 300CL todo ello con un coche con una altura que tiene 1,17 metros y bueno, la sección interior es lujosa, minimalista y bastante tecnológica y gracias también al uso de la realidad aumentada adentro para, por ejemplo, aumentar la visibilidad eliminando el pilar A al ponerse los lentes AR y bueno dentro de este mismo coche se puede manejar de manera tradicional o autónoma con dos modos, race o launch este último pensado para relajar al conductor colocándole en una posición más relajada y bueno aunque la parte más interesante de este automóvil llega en la sección mecánica el sistema profusión el sistema profusión de este modelo conceptual es totalmente eléctrico y emplea un único motor de flujo axial de una compañía británica llamada JASA propiedad precisamente de la marca automotriz multinacional alemana y bueno es el tipo de tecnología usada en el motor eléctrico Quark de la sueca Kony es más liviano, más compacto y sin embargo más potente que los motores de flujo radial que se ven en la gran mayoría de los vehículos totalmente eléctricos a la venta hoy en día y bueno es un motor de flujo axial el flujo electromagnético corre paralelo al eje rotación del motor lo cual es altamente eficiente eso explica el CEO de JASA y bueno que se llama Tim Wulmer en un comunicado es un motor de flujo radial el flujo corre perpendicularmente al eje rotación en comparación con los motores de flujo radial tienen reservas de potencia considerablemente mayores y más duraderas lo que ofrece un nivel de rendimiento completamente nuevo bueno de momento eso sí la marca automotriz de la estrella no reveló especificaciones ni cifras de rendimiento de este coche concept aunque parece que Mercedes-Benz quiere hacer un buen uso de este nuevo coche concept de la misma manera que lo hizo ya hace algunas décadas con el modelo C111 y bueno y lo quiere ampliar como campo de pruebas para el desarrollo de motores flujo axial que pueda aplicar en un futuro a sus vehículos de producción totalmente eléctrico y bueno y con esto me despido adiós que a mi fuera chao